¿Qué acaba de pasar con Alexis Oman? El mexicano que regalaba dinero a la gente en la calle. Usuarios descubren que fue Alexis Oman quien realizó video falso en gasolinera regalando coche. ¡Este es tu nuevo coche, hermano! El querido y popular tiktoker Alexis Oman, quien es apoyado al MrBeast mexicano y que ha ayudado a una gran cantidad de personas y ha regalado también muchísimo dinero, está envuelto en un escándalo bastante fuerte. Te doy contexto rápido. Todo comenzó con un video de tiktok de un hombre que trabaja en una gasolinera, el cual acusó que había ido un tiktoker a supuestamente regalar un auto, pero que todo era mentira y todo era falso. Él comentó que el tiktoker primero había llegado a la gasolinera a pedir permiso para grabar. Le dieron el permiso y entonces llevó a una persona vestida como trabajador de gasolinera y armó un video donde supuestamente le regalaba un carro, pero eso no era real. Todo había sido montado y actuado. Famoso tiktoker que regala carros, viajes y dinero. Vino a mi trabajo a grabar un video y todo es una farsa. Soy Pablo Chagra, te cuento todo el chismilenial. Por favor, pásalo. ¿Qué? A partir de ese momento, muchos empezaron a decir quién era ese tiktoker que había mentido al público y algunos recordaron un video de Alexis Oman donde él regalaba un auto, esto en una gasolinera. Tras que muchos le preguntaran al hombre que trabajaba en la gasolinera quién era el tiktoker que revelara su nombre, él como que dejó ver que la gente ya estaba adivinando y mostró una parte del lugar, exactamente, donde se puede leer hotel. Y ahí, muchas personas comenzaron a decir que si era Alexis Oman. Fue en ese momento que Alexis estalló. Y es que Alexis ya se ha visto envuelto en varias polémicas y varias fuertes. Es por eso que Alexis comenzó a acusar de que era una mentira, que era un engaño, que él se ayudaba a la gente y que ahora se iba a llegar hasta las últimas consecuencias para mostrar la verdad de que él sí cumplía. Y si hacía lo que decía. Fue en ese momento que el hombre de la gasolinera comentó que ya no quería más pleito, aseguraba que lo que decía era real y que incluso ya le habían hablado de su trabajo que el tiktoker había ido como a encararlo, a verlo, pero como no estaba, pues que simplemente se tuvo que retirar, pero juró que iba a volver. Es por eso que le pedían al chico en la gasolinera que por favor no generara escándalo y que no escalara la situación a un mayor nivel. A ver, hay que ser claros. ¿Qué ha pasado con Alexis Oman y por qué esta no es su primera polémica? Bueno, el querido tiktoker e influencer Ezenalba subió un video parodia simplemente burlándose de la gente que supuestamente ayuda pero que realmente no ayude. Te explico. En su video presentaba en forma de gracia que lo habían llevado arriba de una montaña como regalo y lo habían dejado abandonado ahí. En ningún momento dijo que era Alexis Oman ni nada. Pero Alexis se lo tomó personal y le molestó mucho. Y aseguró que él no hacía esas cosas. Pero eso solo sería el comienzo. Porque en una entrevista, Adrián Marcela tundió duro y directo a un influencer el cual no mencionó su nombre que aseguraba que presumía de que él sí intentaba hacer videos que ayudaran a la gente. Videos bonitos. No simplemente videos donde humillaban a la gente por dinero. Tras esto, Adrián Marcelo comentó que, según su reflexión, sentirte un superhéroe y creer que ayudas a los demás solo por llevarlo a otro país pues es ser demasiado presumido. Y es que él comentó que él también da dinero y ayuda a las personas. Y que esto es parte del show porque de esta manera puede generar vistas para tener dinero y así poder ayudar a más personas. En ningún momento señaló a Alexis Oman. Pero muchos dijeron que sí era él. Porque te repito, Alexis siempre ha presumido que él sí hace algo bueno por la gente no como los otros influencers. A lo que Adrián Marcelo comentaba, pues yo también doy dinero, no te sientas superior. Y tú lo haces por lo mismo que lo hacen los demás. Para tener vistas. Ahora bien, aquí la gente se olvidó. Algunos comenzaron a hablar de lo que hace Hot Spanish. Porque para muchos, Hot Spanish hace videos entretenidos donde da dinero a las personas, pero los pone a hacer actos incluso peligrosos. Como por ejemplo ir a la India y comer comida que al final terminó cayéndole muy mal a la persona que hizo el reto. Pero bueno, la persona se recuperó. Se cree que solo es porque la comida estaba muy condimentada y terminó ganándose un auto. Eso sí, también hay gente que defiende a Hot Spanish porque dice que nadie obliga a las personas a participar en sus retos. Que se ayuda a las personas. Y que por otra parte Alexis Oman también hace que la gente haga ciertos retos que podrían ser hasta peligrosos. Pero bueno, Alexis Oman también se fue contra Adrián Marcelo. Y tras todo lo anterior, dice que ahora sí no va a permitir que hablen al de él. Y que lo acusen de mentiroso o estafador cuando realmente él es honesto. Este morro dice que yo mentí y que no regalé un coche. Pero esta vez no me voy a quedar callado. Tras todo esto, ¿cuál es la reflexión según muchos especialistas? Bueno, en primer lugar, que si la gente quiere ayudar, puede ayudar. Y si quiere grabarlo, que lo haga. Y que si con esto puede motivar a más personas a ayudar, está muy bien. Y si con esto también puede generar dinero para ganar él, pero también para regalar más dinero, también está bien. El punto es ayudar. Ayudar es bueno. Y aunque algunos critican que si el motivo de ayudar es por interés, los expertos dicen, si ayudas, ya sea por lo que sea, es bueno ayudar. Además, ellos dicen que ellos no creen que ni Adrian Marcelo, ni Hot Spanish, ni Alexis Oman mientan sobre el dinero que dan y el dinero que regalan. Y es que no perderían su imagen simplemente por esto. Tal vez otros youtubers, influencers lo hagan. Pero en el caso de Adrian Marcelo, Hot Spanish y Alexis Oman en este momento, todo lo que dicen que ayudan, todo lo que regalan y que se puede ver en videos, sí es real. Puede ser que te guste, puede ser que no te guste su contenido. Pero de que es real, es real. Aún así, dime tú qué piensas.